Dice que el miedo es un sentimiento humano, es algo primitivo, que el ser humano le tiene miedo a lo desconocido, a lo que no puede controlar. Por ejemplo, el miedo a la muerte, el miedo a la infinidad, el miedo a los payasos, el miedo a las chicas kawaii que se gritean. Muchas cosas de estas pueden generar miedo, una reacción que es humana y que incluso cualquier animal puede llegar a tener. Bien, pues, parece ser que nosotros tenemos miedo a un par de píxeles que simulan furros. Así que, ¿va a haber una película de FNAF? ¿En serio? ¿Finalmente? ¿Es cierto? ¡Dios, me corro! Ya no es sorpresa la llegada de la tan esperada película de Five Nights at Freddy's. Incluso su casting ya ha sido revelado y... ¡Sí! Por fin tenemos a William Dafoe como el hombre de... ¡Ah! ¿Saggy? ¿Eres tú? ¡Scooby! ¡Mate a los niños, Scooby! La cosa es que Five Nights at Freddy's vuelve a tener un aire fresco y este soplo nuevo me ha dado esperanzas para subir un vídeo. La cosa es que... desde que el DLC Security Breach va a venir y, bueno, probablemente un trailer a final de año, he decidido hablar de un juego de Roblox que jugué ya antaño y que la verdad es que le eché el cablecito encima porque dije, uff, este juego no parece de Roblox. Así que, os gustaos los cinturones porque se vienen curvas. Y no, no hablo de las mías. Sí, hoy voy a hablar de Forgotten Memories. Sí, sí, ya lo sé, sé que es Roblox y Roblox solo tiene fangames y juegos furros y juegos de rol, pero créeme cuando digo de que este es una joyita. Para empezar, somos recibidos por una lobby con muchos secretos y cero muros invisibles. ¡Por fin! ¡Cero muros invisibles! Esos son los pros. Los cons es que has de jugar con gente, o sea, tener amigos. Si no tienes amigos, pues juega con gente random. Si no tienes gente random, pues no sé, hazte un Sayori y vete a tu casa. Mierda, lo siento. Bueno, como hago este vídeo, comprenderéis que tengo amigos. Freddy Dorado olvidado. Entonces, os voy a presentar al casting de compañeros que me van a acompañar en esta aventura. Bien. Tras saliendo el gilipollas por la lobby un par de ratos, chico, bueno, no decir mucho, nos encontramos ante un seleccionador de personajes, del cual tenemos que elegir entre una amalgama de estereotipos de Netflix tremenda. Tenemos al guaperas de gafas, tenemos a la mujer, tenemos a... ¡Y a Lemo! ¡Qué guay! Por favor, no me funéis. Nada más entrar, somos recibidos por una introducción con animación y todo. ¿Qué es esto? ¿Voces? ¿Doblaje? ¡Dios, lo tiene todo! ¡Incluso forzada! Bien. ¿Recuerdan el vídeo de Tokidoki? Como para no recordarlo, si es que lo estoy haciendo cada cinco segundos. ¿Y cómo al principio los personajes eran planos? Bien. Aquí no son planos. Aquí tenemos... ¡Lo más plano del mundo! No sé, de buscar algo plano, pero son planísimos. Al entrar, somos recibidos por Alfredo y otra animación. ¿Pero qué es esto? La premisa del juego es fácil. Sobrevivir y arreglar las brechas de electricidad y gas. Fácil, ¿no? Bueno, pues digamos que yo y mis amigos... Mis amigos y yo, mejor dicho. Hacemos el equivalente a una neurona, y con mucho, y no tenemos miedo a los píxeles furros. Me cago en la puta. Ya os podéis oler que este juego es básicamente The Joy of Creation, pero multijugador. La gracia está en que tienes una barra de estamina que te hace correr menos que un gordo con sobrepeso y te cansas más rápido que un asmático. ¡Qué realista el juego! Ahora bien, ¿qué necesidad había de que esta barra de estamina fuera tan chiquitita? Es imposible huir. Sé que ha de ser difícil, ya que, joder, tienes tres vidas, pero ¡por favor! He visto caracoles ir más rápido. Es casi una muerte segura si no hay armarios donde esconderse. Salir de los armarios es otra cosa, ¿no? Tras pasar la primera noche, más furros en el elenco, siendo este Bonnie, el de la cara arrancada, que es una chorrada. Si mueres por este animatrónico, mereceres la muerte. Dios mío, 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 se me han cogido los cojones. Creo que he sido yo. Luego tenemos a Foxy, el furro por excelencia, que es un engorro y ya está. Y chica, como el SCP-173, ya sabes, es el que tienes que estar mirándolo. Eso añadiendo a Puppet, que fue mi primer jumpscare de FNAF, bueno, si queréis salir como pequeño, pequeña, pequeño ingrediente por ahí que suelto. Y Goldenfredo. Si crees que estas máquinas de matar son peligrosas, tendrás que aprender que tus mejores amigos son las máquinas de matar peligrosas. Ahí es cuando el verdadero problema empieza. Porque si no mueres por estas máquinas, mueres por la puerta que te la tiran encima a tus amigos. ¡Llevo, llevo! ¡No, no! ¡Está ahí Bonnie! ¡Está ahí Bonnie! ¡Pero qué es ahí Bonnie! ¡No, tía! Entonces, no hay punto en intentar escapar de este lugar cuando lo peor lo tienes delante de tus narices. El mapa es literalmente una amalgama de puertas y habitaciones, entonces no hay mucho que hablar, más que tienes dos puertas de seguridad, encargarte de una electricidad y encargarte de las arcades en las cuales se encuentra la respiración y el oxígeno. No sé por qué tiene solo un establecimiento para... Pa' niños, pero bueno. La cosa está en que el juego está muy bien, llegando al punto de que no parece Roblox por las animaciones ni por nada de ellos. Parece más un juego sacado de Game Jog, como dije antes, parece el precursor de The League of Creation. El juego en sí está bastante bien, llegando incluso a asustar en varios momentos, obviamente tomado de forma seria, el juego es para críos y se nota perfectamente que los jumpscares me dan miedo. Pero de todas formas, si estás con amigos, te da como ese pequeño subvencioncillo que hace falta para que incluso una muñequita parezca asustavista y todo. Entonces voy a hablar del juego. ¿Cuánto lo califico? Yo le pondría un sólido 8 de 10. No es el mejor juego de FNAF que existe, siendo que existe ya The League of Creation para eso, pero consigue ese toque que otros juegos de FNAF no tienen. Además de que el multijugador hace mucho y muy bien por el juego. El Foxy, tío, ya estoy yo. El chat de proximidad también hace que el juego sea todavía más divertido. Es más, he dejado algunos tips probablemente por en medio del vídeo para que los podáis riendo y riendoos de como somos subnormales. Luego también, ¿qué más tengo que dar? Ya he hablado de los pros, hablar de los cons. Como ya he dicho antes, en plan de la barra de estamina, también tengo que hablar de que el juego tiene un nivel de dificultad demasiado elevado, hasta el punto de que el gameplay se puede reducir a estar encerrado en una habitación y darle al botoncito mientras tú y tus amigos tengáis dos neuronas podéis conseguirlo. Entonces, claro, no creo que sea muy divertido estar campeando en una esquina esperando darle al botoncito, si para eso tienes otros juegos, ¿no? De todas formas, el juego está hecho para que sea muy repetitivo. A no tener procedural ni nada de eso, el juego tiene que obligarse a ser difícil de tal manera que los jugadores están obligados a jugarlo más veces y ser trending. Bien, ¿qué pondría yo para arreglar el juego? Para empezar, haría un nuevo mapa. Entiendo que el mapa está muy bien construido y da muy una sensación de terror, pero creo que este mapa ya se queda bastante, bastante viejito y eso que tampoco es que el juego tenga tanto tiempo. Luego, no pondría tantos jumpscares obligatorios para que así tengas más visitas de youtubers como Marketplayer o PewDiePie. Y por último, también la barra de estamina, ¿por qué mi barra de estamina? Es demasiado, demasiado exagerada. De todas formas, creo que he sido un poco injusto con este final, ya que es un juego de rolox y tampoco le puedo pedir que sea el próximo padrino versión de videojuegos. Así que, en definitiva, un muy buen juego, disfrutable con amigos, pero lo malo es que, al cabo de un tiempo, se hace olvidable. Porque, por ejemplo, este juego lo jugué yo en diciembre, o sea. Adiós. Bueno, chavales, hasta la próxima. Por fin, ya no hay nada espantaviejas de lo que hablar. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Ay! ¡Qué subversión más cómica de eventos ha acabado de ocurrir!